Chacarera de los montes, criollita como mi voz Cuando te bailan los criollos, repuntan sus penas de amor Dueña del patio de tierra desde el principio hasta el fin Claridad de sol o luna o alumbrada por un candí ¿De qué tiempo son tu notas? ¿De dónde viene el dulzor? De tu andar tan cadencioso es donde nace el amor Y la trajo a la ciudad, algún criollo montarás Enredado entre los versos de copas que vienen y van Chacarera de los montes, criollita para bailar En los montes formoseño en donde la supe encontrar Es costumbre de mi pago bailarla en el polvadera En taviadas y cuadreras alegres suele llegar Chacarera de los montes, enamorador al bailar Arisqueándole a mi copa la han visto llegar al lugar Y la trajo a la ciudad, algún criollo montarás Enredado entre los versos de copas que vienen y van Todo barcino manchao, paleta y verijas blancas Tus guampas son como leña, hollador en la barraca Con su valido flautín, viene cortando los montes Anda juntando la hacienda, ¿quién sabía dónde la esconder? Arisco bravo y audaz, de fama bien renombrada De pura suerte no más, lo has de hallar una pasada Todo barcino manchao, marcado está tu destino Voy a cobrarte la muerte de mi caballo frontino Oro barcino manchao, respetado en todo el pago Nunca lo pudo agarrar, ni el corredor más mentao Varios fletes en su haber y lazos que se han cortado Como dice el corredor, la suerte está de su lado Este es el duelo final, dijo Santos Valeriano Y lo aprieto con su flete, quien un vino lo ha cambiado Todo barcino manchao, marcado está tu destino Voy a cobrarte la muerte de mi caballo frontino Me gusta tirar el pial, todo lo que la suabarca Pegarle un grito a los criollos, apriete que va la marca Me gusta cuando el vagual se aparta pa' monte adentro Me hace coquilla la sangre, me atengo en el cuatrotiento La senda que va al corral, igual que del bajadero Se hace profunda la huella que no la borra ni el tiempo Me gusta tirar el pial, todo lo que la suabarca Pegarle un grito a los criollos, apriete que va la marca A mí me gusta entonar, bien sentidita la copla De esas que tocan el alma cuando la nostalgia ronda ¡Oh, destino! Curtido paso por tal, el cimbronazo en la vida Vieja costumbre del criollo no se vende ni se alquila El campo sufre el rigor, orgullo que siente el hombre Sigo tirando en la huella pa' no perder la costumbre Me gusta tirar el pial, todo lo que la suabarca Pegarle un grito a los criollos, apriete que va la marca